Si cerca de su vivienda anda por ahí rondando un dron, explorando, husmeando, ¿podría ya usted próximamente denunciar? Porque los diputados aprobaron este día tipificar como delito usar drones para cometer ilícitos. La Cámara de Diputados aprobó la reforma de presupuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para tipificar el delito de uso de drones con explosivos o transportar sustancias para cometer delitos o crear terror. Con 419 votos a favor, la mayoría de Movimiento Ciudadano se abstuvo. El Pleno de la Cámara avaló reformas al Código Penal Federal, así como a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, para sancionar con prisión de entre 20 a 53 años a quien utilice aeronaves tripuladas a distancia como armas. En la tribuna, la diputada Amairani Peña explicó que actualmente los drones son utilizados por el crimen organizado desde el halconeo, tráfico de drogas y ataques con explosivos y sustancias químicas. Refirió que, según estadísticas de las Fuerzas Armadas, se han registrado en los años recientes más de 600 ataques con drones equipados con explosivos, sobre todo en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Dijo que, por ejemplo, en enero el crimen organizado utilizó drones para arrojar explosivos sobre comunidades en Michoacán y en julio viviendas de Apatzingán resultaron con daños por ataques con drones equipados con bombas. Informo para Noti 13, Patricia Montesinos.